SIGUE MIS PASOS, MÁS DE ATENCIÓN Y SIGUE CONSEJO, DESPIERTA, DIETA, INCULTA, MAÑANA, SANA META. MUY BUENOS DÍAS, MI GENTE. YA SE ACERCA SPRING BREAK, MÁS ADELANTE LLEGA EL VERANO. Y PUES TODOS USTEDES, MUJERES, SUEÑAN CON LUCIR UN ABDOMEN, UNA BARRIGUITA, UNA PANZA PLANA. O sea, en la playa, en la piscina, a su marido, pero para lograrlo hay que saber qué alimentos debemos evitar cuando comemos. Así que presten mucha atención, mujeres, porque hoy les vengo a decir los cinco pasos para lograr aplanar esa barriguita que tanto les incomoda. Todas lo deseamos, pero las mujeres no sabemos, por ejemplo, qué comer ni a qué horas. Así que por favor, enséñanos. Así que sáquenla de papel porque esto es para ustedes. Primero que todo, no coma frutas en la noche. Ah, no. Claro que no. En la gran medida, las frutas están compuestas por una sustancia llamada fructosa. La fructosa es un tipo de azúcar que nuestro cuerpo no sabe diferenciar del azúcar blanca. Por ejemplo, vemos acá una tacita de uva, ¿verdad? Tiene 18 gramos de azúcar. Eso equivale a pastelitos de tostadora. Los pop-tarts que hemos visto equivale a esta tacita de uva a estos pastelitos. De igual forma, si vemos acá una taza de mango, que está en la lista roja del semáforo, tiene 23 gramos de azúcar. Es como si nos comiéramos un algodón de azúcar que está en los parques de diversiones. Y uno creía que está haciendo algo bueno, pero realmente no. Así que sorry, Carlita, no te lo puedes comer en este momento. No, fruta de noche. No, no de noche. Estamos hablando de noche. Ah, no te comadre. Carlita, no fruta de noche. Si se la va a comer, cómasela en la mañanita, en el desayuno, acompañado con una proteína. Número dos. Vamos un paso. Vámonos, saque su libretica. Elimine las calorías líquidas. ¿Cuáles son las calorías líquidas? El café con leche, el agua de coco, agua de jamaica. Recuerde, las calorías no solo vienen sólidas, o sea, no solamente vienen en comida que la masticamos. Una gran cantidad de calorías entran con lo que bebemos. Y además, ahorramos calorías innecesarias, que es la clave para obtener ese abdomen plano. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos de las más usadas, nosotros los latinos, agua de coco, juguitos naturales, café con leche, pero le echamos azúcar. Son bebidas que tienen muchísimo azúcar. Entonces, no nos damos cuenta. ¡Ey! Claro. Carlita. Mucho azúcar en este momento, Carlita. Ahí estamos viendo en pantalla. Así que lo siento, te voy a ayudar porque vamos a lograr. Claro que sí. Sí, mira, ahí vemos el jugo de fruta tiene 21 gramos de azúcar, la soda 22 gramos de azúcar, agua de coco, 22 gramos de azúcar. La gente últimamente ha agarrado el agua de coco como una moda, pero tiene muchos electrolitos, sí, es saludable, pero no te ayuda a bajar de peso por la cantidad de azúcar que tiene. ¡Wow! ¡Qué buena! Entonces, a menos que usted sea corredora de maratones, no tome agua de coco si está haciendo dieta. Vamos acá. Eso es importante. La tercera que tenemos acá son las harinas blancas o las harinas refinadas. Ahora, ¿por qué son nuestros grandes enemigos para la barriguita? Porque este tipo de carbohidratos son carbohidratos vacíos, es decir, no nos aportan ningún nutriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran al cuerpo, el cuerpo los convierte automáticamente en grasa porque no saben qué hacer con ellos. Entonces... No me dejan comer. Carla Monroy, no a las calorías vacías de las harinas refinadas, o sea, no las galletitas de soda, no las galletitas María, no el pan blanco, no la pasta blanca, elimínalos de tu mesa. Para tener una pancita planita. Pero bien. Correcto. Elimínalos completamente de tu mesa si los va a comer. Eliminado, eliminado. Pómelos de trigo. A ver. Por último, elimina los carbohidratos de tu cena, como la miel. Atención, mujeres, la zanahoria, la remolacha, son vegetales, sí, pero son vegetales. Entonces, pasan a ser carbohidratos. Recuerden que no deben comer ningún otro carbohidrato en la noche. Cuando comemos carbohidrato en ese horario, no le damos suficiente tiempo ni actividad física al cuerpo para quemarlos. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo termina convirtiendo este azúcar, este carbohidrato, en grasa y va directamente a la pancita. Entonces, recuerden, la zanahoria es maravilloso vegetal, pero cuenta como un carbohidrato por la cantidad de azúcar que tiene. Chabán, esto me sorprende realmente porque uno supuestamente come zanahoria para quitar el hambre, especialmente en la noche. Correcto. Increíble. Por eso le estoy dando el tip a las mujeres, para que lo empiecen a eliminar si quieren ese abdomen plano. Mejor de sustituirlo por verdes. Por vegetales verdes, correcto. Igualmente la remolacha y la miel. Sí, son muy saludables, son muy orgánicos, pero no te ayudan a bajar de peso. Recuérdese, si queremos bajar de peso, si queremos una vida saludable, tenemos que consumir suplementos de calidad y naturales. El Yes You Can Da The Plank contiene quemador de grasa, limpiador de colon, supresor de apetito y colágeno 100% naturales hechos en Estados Unidos y nos van a ayudar a obtener ese cuerpo de verano y de Spring Break que tanto queremos. Ah, sí. Como el que tiene. ¡Yes! ¡Chabán! Muy bien, muy bien, chicas. Llegamos a la cima, hay que seguir estos pasos, hay que subir esos escalones porque definitivamente nos van a ayudar muchísimo. Gracias, chabán. Y nos podemos ir a lucir un buen bikini allí en Los Ángeles, ¿no es cierto? A surfear en Los Ángeles. ¡Ah, a surfear! Chicas, ¿qué te dan ustedes? Claro que sí, mi gente, nos vamos a Los Ángeles. No esperes más para bajar de peso. Ordena tu Yes You Can Da The Plank al 1-888-988-1496. 1-888-988-1496. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!